Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio. 0 quintos Navajoa, son, el alto consumo de droga en mujeres ha hecho que el centro de rehabilitación Narconón de Navajoa construya un área para darles tratamiento. Audio, 205% aumentó en México el consumo de drogas en mujeres de 2011 a 2017 según la CONADIC, al pasar de 926.000 a 3,9 millones y Sonora no es la excepción, donde sin duda el cristal es la droga más destructiva de nuestros tiempos. Mujeres embarazadas que tan solo en el Hospital Infantil del Estado han dado a luz, rebasan los 70 casos por año de madres que en 2016 y 2017 declararon haber consumido alguna droga durante el período de gestación. El director de centro en este municipio, José Inés Buitaimea Yocupicio, dijo que de momento se está construyendo un dormitorio donde espera poder internar alrededor de 14 mujeres. Antes no teníamos esta opción para mujeres, ya que no contábamos con los requerimientos de la norma 028 de Narconón. Dice que debemos tener un dormitorio, baños y regaderas para ellas. Compartió que para evitar problemas de convivencia con los hombres, de momento se internaron a dos mujeres para que se vayan acostumbrando. EXPRJJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No